¡Suscríbete! Bueno, un por 25, está muy bien Un por 25, not bad Pero es a 5 pavos, aquí lo estoy jugando a 1 con 20 ¡Ojo! Esto puede ser algo de pasta Un line de vaqueros, de estos de mierda Por 9 ¡Ojo! Vale, pues sí, pues sí que ha... Primera tirada sí que ha rentado, ¿eh? ¡Madre mía, tú! Mil pavos sí hemos sacado, creo, ¿eh? ¡Madre mía! No renta, dice el tieso Claro, pero imaginaos esto 1.200, tú, imaginaos esto a 5 pavos, ¿sabes? Se necesita 3 yin-yang para sacar el bono 3 Siempre que ha tirado 2 ¡Ojo! ¡Hablando! ¡Hablanding! Venga, por favor, ¿eh? ¿Por qué más 18? Pues porque es un casino, bro Hay que ser mayor de edad ¡Ojo! 160 Venga, apágate un poquito más No me dejes con 200 euros pelados, tío 200 dólares ¡Uf! Las ranitas esas Que se podía haber liado pardísimas ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Última tirada Bueno, 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 bueno 500, no está mal 1%, ¿no? El bueno es este, bro A ver qué pasa Es que esta te da 2 euros y ya está Y dice, ya está, para casa Has triunfado Justo 2 euros y para casa Es que la Wanted, tío Es muy perra Es muy perra la Wanted ¡Vamos! ¡Tenemos bonito! Nice Bueno, bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuánto es esto? 300 600 ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! 639 Venga, un poquito más Un poquito más No quiero ser avaricioso, pero Pero si pagases un poco ¡Uy! Esa que como hubiese entrado, macho ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena, loco! Madre mía, si esa llega a ponerse A volverse loca ahí Vamos allá, por favor ¡Dinópolis! ¡Por favor! Uno y uno ¿Vale? No está mal La mejor Y uno ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Venga, necesitamos dos más Para subir de level Y nos la va a dar Nos la da Venga Cuatro Vale, hemos pillado la mejor, ¿eh? Y cuatro ¿Vale? Me gusta, me gusta, me gusta ¡Me gusta! ¡Me gusta cómo vamos! ¡Uh! ¡Hombre, tírame moneditas! Vamos, tienes que pagar un poquito, ¿eh, amiga? ¡Uy, si me tiran por 500 ahí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dos moneditas más, ¿eh? Dos moneditas más No me las puedes fallar, ¿eh? Dos moneditas ¡Vamos, por favor! ¡Oh, hombre! ¡Dame monedas! ¡Dame monedas, hija de puta! ¿Vale? ¿Otra más? ¡Vale! ¡Las tenemos, eh! ¡Siguiente nivel! El dos Solo había uno, ¿no? Y el tres Tres, bueno, no está mal No está mal, no está mal Al multiplayer booster Venga, un por tres en todos Ahora tienes que pagar, hija mía Ojito, cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Andy! 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 Voy a partir Madre mía, como saque otro Otro level 4 Dame moneda Dame moneda, por favor ¡Oh, oh, oh! ¡Andy! ¡Que vamos a partir de cabeza, hijo de puta! Vamos, vamos, más Dame más, dame más Dame moneda ¡Una monedita! Una sola monedita, por favor Por favor, venga No te me quedes ahí a una moneda De darme la cuarta, por favor ¡Oh! ¡La tenemos! ¡Oh! ¡Paga! No paga, ¿no? ¡Sí, paga! ¡Sí, paga! ¡Sí, paga! ¡Sí, paga! La Dinópolis la controlo yo ¿Me oyes? Llevo calentándola semanas Y ahora voy a elegir Uno y cuatro Uno Vale Multiplicador Vale Podría haber sacado este Pero no está mal Si llego a sacar ese Hubiese sido de locos Y tres más Venga, venga Vámonos, vámonos Cuatro tiraditas Cuatro tiraditas Para rascar un poquito más Tenemos un por cuatro En las dos líneas ¡Uh! Vaya, eso sería mucha locura, ¿no? Tírame monedas ¡Tírame monedas! ¡Uy! Ojito que estamos A dos monedas más Para el level cinco, ¿eh? Vamos, quinientos sesenta Vamos Billetazos Billetazos, niño Me da dos monedas ya más ¡Oh, dos monedas más! ¡Level cinco! ¡Andy! ¡Andy! ¡Eh! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, eh! Se puede liar, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! Se puede liar, ¿eh? Puede explotar la máquina, ¿eh? No sé cuánto es esto, ¿eh? ¡Loco! ¡No! ¡Mil pavos! ¡Mil doscientos pavos más, loco! ¡Que nos quedan todavía cuatro tiradas! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡Give me money! ¡Give me money! ¡Give me money! ¡Es que esto ya es dinero todo el rato! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Madre! ¡Por un bono de quinientos pavos, hermano! ¡Dios mío! Por favor, tírame una gorda ¡Tírame una gorda! ¡Tírame una gorda! ¡Que se le caigan los huevos Andy al suelo! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Un por quinientos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, si tira ahí monedas, eh! A ver, ya ha pagado muchísimo Sería de locos que pagara más, ¿eh? ¡Dame monedas otra vez! ¡Tira monedas ahí! ¡Uy! ¿Otro seiscientos? No, más o menos Otros quinientos ¿Eso es dinero de verdad? Escúchame, que si es dinero de verdad Que voy a hacer un cashout Que te vas a quedar loco, hermano ¿Y última tiradita? ¡Uy, me enjebro! ¡Uy, me enjebro! ¡Uy, me enjebro! ¡Uy, me enjebro! ¡La puta Dinópolis! Desde el primer puto día Diciéndome lo chat ¡Dale a la Dinópolis! Aquí lo tenéis ¡Cinco mil trescientos pavos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!